¡Suscríbete! Por la ciudad me gusta pasear En mi Chevy dando la vuelta A mi lado un cuernito a estar Y los celulares antes sonar Mucho tiempo en las calles rolé California allá donde yo empecé Lo que tengo solo me lo gané Mucho esfuerzo pero hoy me superé Del trabajo no me gusta hablar Pero al cien estamos pa' chanpear Benjamín es aquí traigo pa' gastar Y un mal verde en mi pecho ha de brillar Quilito, yo iré ni va ¡Y jálese mi compa César! ¡Amera pa' y pa' viejo! Reservado no me gusta hablar de amar Mis jefes me enseñaron la humildad El viernesito y me dan ganas de tomar Y hacia mi casa hay un grupito pa' piciar En Vegas, California pa' el estrés El malecón y en los casinos me han de ver Hey, su space, mi oro pa' brindar también Yo disfruto que solo se vive una vez Madre, gracias por la vida que me dio Y un saludo a mi compadre el maquinón A mi hijo como quiere ser cabrón Mi familia, mi madre grande Bendición del trabajo no me gusta hablar Pero al cien estamos pa' chanpear Benjamín es aquí traigo pa' gastar Y un mal verde en mi pecho ha de brillar Y un mal verde en mi pecho ha de brillar Y un mal verde en mi pecho ha de brillar Y un mal verde en mi pecho ha de brillar Y un mal verde en mi pecho ha de brillar Y un mal verde en mi pecho ha de brillar Y un mal verde en mi pecho ha de brillar Y un mal verde en mi pecho ha de brillar Y un mal verde en mi pecho ha de brillar Y un mal verde en mi pecho ha de brillar Y un mal verde en mi pecho ha de brillar Y un mal verde en mi pecho ha de brillar Y un mal verde en mi pecho ha de brillar Y un mal verde en mi pecho ha de brillar Gracias por ver el video.